Contigo me siento bien Siento que no hay nadie más Es lo que yo imaginé Que no puedo haber ya más No hay un lugar al que yo quiera ir Si tú no estás ahí Sin ti no hay nada que hacer No hay un lugar al que yo quiera ir Si tú no estás ahí Sin ti no hay nada que hacer Y si vienes tú No me creo yo Miro tus ojos frente al mar Si queda el calor Pues entre tú y yo Siento que no existe nada más No existe un tiempo No tiene final No tiene final No existe un tiempo No tiene final No tiene final Un sentimiento distante Un sentimiento distante Que tú jugé soleil Un sentimiento distante Un sentimiento distante Que tú jugé soleil Sentí que todo se dormía azul Cuando me quedó Cuando me quedé un día más No hay nada más No existe un tiempo No tiene final No tiene final No existe un tiempo No tiene final No te lo pina